El mundo da su bienvenida Te saluda con su doctrina Yo siempre hacía canciones, pero al principio ni siquiera sabía tocar guitarra, ni siquiera sabía grabar mis canciones. Fue en un taller de acá con el Giovanni, Giovanni Brizolari, el taller de producción de sonido. Que dije, ya me la puedo, empecé a grabar mis canciones y así empecé a avanzar de a poco y dije, quiero armar una banda, me cuesta a veces conseguir músico, así que voy a construir mi propio músico. Y eso fue el invento de Giza. Tengo que buscar, amar la verdad, el fantasma del que escoge olvidar para no llorar. Desde que tengo como 15 años, vengo a talleres de Balmacea. Yo dibujo, yo invento cosas, yo hago música y Balmacea siempre ha estado ahí apoyándome. De cualquier forma, de alguna forma, siempre me ha enseñado algo. Y yo le debo mucho a Balmacea. Para avanzar, avanzar, a ningún lugar, gritar dignidad, luego aparentar sin pensar, sin pensar. Inclinados ante una pantalla fugaz, haciendo de la verdad el pecado del que escoge buscar, amar. La verdad, el fantasma del que escoge olvidar el mar. Avanzar, avanzar, avanzar a ningún lugar.